¿Diga? ¿Kate? ¿Eres tú? Pues claro. ¿Quién quieres que sea? No te había reconocido la voz. Debe de ser por la distancia. Bueno, cuéntame, ¿cómo es Europa? ¡Qué suerte tienes! A mí nunca me tocan ese tipo de cosas. No tienes nada que envidiarme, Olivia. Por ahora Europa para mí se reduce a un pueblecito perdido. Y la verdad es que no muy acogedor. Además, el caso se complica. Ahora hay un heredero sorpresa al que tengo que encontrar. Ya lo sé. Me lo ha dicho Lynn, que lo sabía por Dios, que esta mañana había tomado café con el gran jefe. Parece que no estaba muy contento. Hay una reunión con el cliente mañana. Y cuando más tú le diga que no se ha firmado aún, te alegrarás de tener un océano de por medio con tu jefe. ¿Y qué quieres que le haga? Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Algo nuevo en el trabajo? Hemos perdido el proceso, Feralu. Cinco meses que me he currado ese maldito expediente. Ya me acuerdo. En fin, para quitarme el disgusto me fui a Boomingdale. Ayer empezaron las rebajas. ¡Qué suerte! Una locura, Kate. Una auténtica locura. ¿Te acuerdas del top de seda azul? ¡Divino, divino! ¿Cuánto me ha costado? No lo sé. ¿Doscientos cincuenta? ¡Doscientos! ¡Ciento cuarenta dólares! No te piso en volver y te acompaño de rebajas. Como si de mí dependiera. Bueno, ahora tengo que dejarte. Hablamos pronto. Quiero que me cuentes los detalles de tu fascinante aventura. Frena, Olivia. Un beso. Un beso. Cuídate. Prometido. A ver. Pute 어ij Sur. S center. Subtitulado. Sur спину. Subtitulado. ¡Suscríbete! 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 Buenos días, señor. ¡Mir respetos, señora! Ah, qué agradable es ver a una señorita tan guapa paseando por nuestras queridas callejuelas. Siéntese un poco aquí conmigo, para que podamos hablar algo más. Lo haría de mil amores, pero ahora no tengo tiempo. Puede que otra vez. Eso lo espero, señorita. Ah, recuerdo estas calles llenas de gente. En aquellos tiempos era fácil encontrar a alguien agradable con quien charlar. Ah, nuestra querida Baladilén no es lo que era. Efectivamente, las cosas parecen haber cambiado mucho. Nuestros hijos se han ido del valle. Tiene que ganarse la vida, claro. No se les puede recriminar por ello. Hay que saber vivir los tiempos que nos tocan. Y no sería la fábrica Boral verla que les diera trabajo. Vivir al margen del mundo cuesta caro, créame, señorita. ¿Y sin embargo es un pueblo tan pintoresco? Es evidente que usted no es de por aquí. Le deseo que tenga un buen día así. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Se lo ruego, Kate. No se ande por las ramas. A lo mejor hay un heredero. ¿Cómo? Hans, el hermano de Anna Boralver. Por lo visto sigue vivo. No podemos comprar la fábrica sin su consentimiento. ¿Pero qué es lo que me está diciendo? ¿De dónde sale ahora ese hermano desconocido y dónde está? ¿Pero qué dice el notario? Nada. Es decir, nada más. ¿Sabe lo que le digo? Es un sitio extraño. La gente es impredecible y suceden cosas sorprendentes. Reconozco que estoy desconcertada. Tengo que hacer unas investigaciones. Escúcheme bien, Kate. Universal Toys es uno de nuestros mayores clientes. Así que, extraño o no, no puede volver a Nueva York sin haber arreglado definitivamente este asunto. ¿Me ha entendido bien? Sí, señor Marson. Puede contar conmigo y... ¡Mi mierda! No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. No vale la pena insistir. No puedo pasar por aquí. No parece que funcione. No. No lo oyó. No hay que irá. ¡Suscríbete! Este mecanismo se ha atascado No puedo abrir ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!